Está chida, güey, la pinche... La canción de El Panero con el Pan. Está buenísimo. Es un hit, o sea. La composición de la canción estaba destinada a que toda la vida pasara El Panero con el Panero. Pero es una película, ¿no? Sí. Sí, no sé quién la hizo, honestamente, no sé si es Pedro Infante o... Yo creo que él la hizo pensando no en la película, sino en que todo el mundo iba a comprar pan en las calles con esa canción. Seguramente, sí. Y todas estas personas que pasan, seguramente le pagan algo a la familia de Pedro Infante. Y si no, te jalo las patas en la noche, entonces hay que pagar. Era Tintán, era Tintán. ¿Era Tintán? Producción, dice que es Tintán. Quedamos mal durante... Quedamos mal durante todo lo que hablamos, güey. Se cancela toda esta plática. Hola amigos, soy Charlie Roth y esto es Un Poco Más de Mí. Ok, voy a aprovechar para platicarles una anécdota que tengo de un concierto y es que hace unos años, cuando estaba yo empezando con mi proyecto casi, me empezaron a abrir las puertas en el Café Iguana, que era uno de los únicos bares que ponían música en vivo y a los cuales la gente le gustaba ir a conocer bandas en vivo. En ese entonces todavía eran como tiempos de inseguridad en Monterrey, entonces la gente no se aventaba así como a ir al barrio antiguo, sino era a un lugar en específico. Y el gerente se portó muy buena onda conmigo y me empezó a meter eventos, me tocó abrir el concierto de Mon Laferte cuando empezó a tocar en Monterrey, creo que habían como unas 100 personas. Y después me abrió la oportunidad, el gerente de Iguana, le dicen Speedy, de abrir un concierto de Ireland hoy. Entonces, estando ahí abajo, pues yo estaba súper nervioso porque iba a abrir acústico y nunca había estado así frente a un público grande, ¿no? Eran 800 personas, era como un sold out. Como que el camerino de Iguana te hace como que concentrarte súper cañón en lo que estás haciendo. Y yo estaba como muy nervioso porque estaba solo y yo creo que Speedy me vio que estaba muy nervioso y se acerca y me dice, se empieza a reír y yo, güey, ¿de qué te ríes? Y me dice, mira, güey, nada más para que te calmes tantito, te voy a poner una máquina de humo, bien chida, así para que cuando salgas todo el humo sale. Te voy a poner una luz que te dé directamente hacia ti y que se abra el telón y empieces a tocar para que todos digan, wow, ¿quién es este güey? Y pues dicho y hecho, me subo al escenario y obviamente ese momento de estrés de estar como atrás del telón y que no se abre y que no sabes a qué hora se va a abrir. Y típico que te dicen, faltan dos minutos y luego en dos minutos te dicen, faltan cinco minutos y estás ahí nomás parado esperando a ver cuál es la hora de tocar. Y yo ya listo. Entonces de la nada abro en el telón y empieza así que el humo, un chorro de humo, demasiado humo y una luz fuertísima, pero todo fue muy exagerado, más de lo que esperaba. Erland también toca la guitarra acústica, entonces supongo que ya lo estaban esperando. Empecé a tocar y toda la gente grita y grita y grita de que a huevo ya está tocando y el humo no se iba y no se dispersaba. Pasan como 10, 15 segundos y como que se empieza a dispersar un poco el humo y la gente, ¿quién es este güey? Entonces se callaron y fue como, esto no es verdad. Y ya me tuve que presentar en la siguiente canción, pero fue como, se rompió un poco el hielo porque ya en las siguientes canciones, pues ya la gente ya está bufórica. Entonces ya me siguió apoyando y siguió escuchando mi música. Pero fue como un momento de confusión para todos sus fans y para mí también. Fue como una de las ovaciones más grandes que he tenido y ni siquiera era para mí. Yo tenía un tío que tocaba bolero, todas las fiestas siempre traía su guitarra. Y yo desde chiquito siempre era como, a ver qué está haciendo este güey, ¿no? Y no sé si es algo muy normalizado, a la gente no le importa, pero, o sea, mi tío yo lo veía, era un artista. Y tocaba increíble la guitarra y cantaba excelente. Y mi familia era como, ah, sí, música de fondo. Es como, ¿por qué? Y yo desde chiquito así era como, me acercaba y qué está haciendo con los dedos en la guitarra. Como que siempre estuve interesado en eso, pero nunca aprendí bien cómo funciona la estructura de un bolero o cómo se trabajan las líricas de un bolero. Sí es algo que le he aprendido mucho a mi tío, pero que es algo que en algún momento me gustaría poder hacer también. Literalmente sí fue un cambio de una cosa por la otra, porque cuando jugaba fútbol era, comía y cenaba fútbol. Yo acababa de comer y me salía de acá al parque y quien estuviera con esa persona jugaba. O sea, y si no era yo solo a echar tiros, pero todo el día estaba jugando fútbol. En un momento específico me tocó entrar a aprobarme a las Fuerzas Básicas de Tigres. Y me aceptaron, pero luego luego me sacaron porque un chavo de ahí del equipo me rompió el tobillo. Y cuando quise volver, el entrenador me dijo que tú ya no vas a jugar fútbol nunca más. Pues yo le creí y entonces ya no jugué profesional nunca más. Y creo que por eso me dedico a la música también. No sé qué hubiera estado mejor, de hecho, ser futbolista de música. Me tocó así. Luego mi abuela merezó su piano, más o menos en esa época que dejé de jugar fútbol. Entonces como que tenía ese tiempo de las tardes para ponerme a ver qué pasaba en el piano. Empecé a aprender a componer, a sacar canciones de oído. Bueno, entonces tus fans, güey, le deben a esta persona que te lesionó las canciones que ahorita escuchan. Puede ser, sí. ¿Cómo se llama? No sé, nunca le pregunté. Yo creo que lo tengo bloqueado. Sí, de mi venta. Y de mis redes sociales. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en mis redes sociales y escuchar mi música. Si desean formar parte de la comunidad de Sounder e impulsar artistas, den click aquí. ¡Suscríbete! ¡Fin dominate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!